Bueno, buenos días. Vamos a empezar esta primera mesa. Quiero presentarme. Yo soy el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y participante del programa que tenemos de energéticos ahí en el Programa Estudios del Desarrollo. En esta primera mesa lo que vamos a hacer es que va a haber una primera presentación de la doctora Jacqueline Peshart y luego una serie de comentarios por parte de Arely Cano, Anelena Fierro y Eduardo Bojorges, que estamos esperándolo. Vamos bien con el horario, tenemos un poquito de retraso, así es que vamos a empezar con la presentación y déjenme decirles que Jacqueline Peshart no es cualquier investigadora, es una muy buena investigadora, muy conocida. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y mucha gente la conoce, es de la parte más visible de su carrera profesional, ha sido cuando ha sido comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013. Entonces, sin otro preámbulo, le pasamos la palabra a Jacqueline para que empiece con su presentación. Muchas gracias, yo quisiera… bueno, yo creo que me voy a poner acá. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, pues arrancamos. Esta primer mesa trata de enfocarse sobre los temas de transparencia y de qué manera han ido avanzando la reglamentación sobre transparencia en nuestro país y luego cómo se intersecta con los temas energéticos. Bueno, una de las cuestiones que podemos identificar con transparencia y rendición de cuentas es que tradicionalmente eran las cuestiones electorales y de representación las que se centraban en la parte de legitimidad del poder y de confianza, es decir, legitimidad y confianza estaban asociados con la elección de los gobernantes y la formación de los representantes. Pero hoy la legitimidad que surge de la parte electoral no necesariamente se traduce en confianza en los gobernantes y ahí es donde entran la transparencia y la rendición de cuentas como dos herramientas fundamentales que permiten que efectivamente la gestión gubernamental pueda orientarse a ganar la confianza de los ciudadanos a través de la posibilidad de vigilar lo que hacen sus gobernantes y sus representantes políticos gracias a que se tiene información sobre lo que hacen. La transparencia es esa obligación que tienen los entes gubernamentales de informar sobre todas las decisiones que toman y sobre los actos que emprenden y de manera muy subrayada sobre los recursos públicos que ejercen. Digamos que la transparencia ha surgido en un primer momento como el seguimiento de dónde está el dinero, a dónde va el dinero, el dinero público, el dinero que viene básicamente de los contribuyentes. Y esta transparencia lo que permite es que los ciudadanos ejerzamos un derecho a saber y conocer qué hacen los gobiernos, qué decisiones toman y también a saber a dónde van esos recursos públicos y efectivamente vigilarlos. Bueno, la transparencia y la rendición de cuentas, la transparencia tiene un principio básico, que es que la información que generan los servidores públicos, ellos los elaboran, ellos son los que redactan incluso los documentos públicos, pero ese redactarlos no los redactan para ellos, los documentos públicos no son propiedad de los servidores públicos. Alguna vez se pensó que quien generaba los documentos pues era suyo y cuando se iba del puesto pues los metía a una trituradora porque ya no, ya él se iba y ya no había por qué dejar los documentos. Hoy se sabe que esos documentos, y es un principio básico de transparencia, pues son efectivamente de los ciudadanos y tienen que estar a la vista de ellos. Cuando uno ve transparencia versus rendición de cuentas, entendemos que la transparencia es sólo un primer escalón de la rendición de cuentas porque la rendición de cuentas implica una responsabilidad de quien tiene la información, la transparencia sólo es darla a conocer, mientras que la rendición de cuentas implica una responsabilidad y la posibilidad de que esa responsabilidad esté siendo identificada como el cumplimiento de sus funciones y que eventualmente pueda haber una sanción. Yo he tomado a uno de los grandes expertos en rendición de cuentas que es Mauricio Merino, un profesor del CIDE, que dice que la rendición de cuentas implica que el sujeto obligado, es decir, el funcionario público o la entidad pública, debe demostrar que cumple sus responsabilidades entre otro sujeto que está facultado para evaluar, evaluar, emitir opiniones e incluso sancionar aquel por qué no haya cumplido con rendir todo lo que debía de rendir en función de sus propias atribuciones, de sus propias facultades. Entonces, no hay rendición de cuentas sin transparencia, pero la transparencia es solamente un primerísimo requisito para que logremos la rendición de cuentas. Y lo que nosotros ahora tenemos es que esa transparencia y rendición de cuentas se han convertido en parte de la agenda pública. No hay ningún tipo de ley, no hay ningún tipo de política pública que no establezca como una de sus principales características la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, se ha permanecido ya, se ha instituido como uno de los requisitos básicos de cualquier tipo de formulación normativa o de formulación institucional o de política pública que están arropadas por la transparencia y esto lo que busca es generar una interacción con los ciudadanos y una posibilidad de lograr la confianza de los mismos. Bueno, como ya decía yo, las reformas estructurales que se generaron durante los primeros años de la gestión del presidente Peña, lo que encontramos es que una de las más importantes es específicamente la de materia energética, porque cambió el régimen constitucional y legal de las instituciones del Estado encargadas de esa rama esencial de la actividad productiva y no solamente de la actividad productiva, sino del acontecer cotidiano de la población. De acuerdo con lo que específicamente señalaba como objetivos esa reforma en materia energética, era abrir el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos a la inversión privada y someterla entonces a las empresas a los estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Es decir, ahí vemos cómo en la propia reforma constitucional en materia de energía estaba ya incorporado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, Pemex y la CFE fueron despojadas de su carácter de paraestatales con el propósito, dice de nueva cuenta la reforma constitucional, de modernizarlas, fortalecerlas a través de esta nueva categoría, de esta nueva por forma de identificarlas, de su estatuto jurídico como empresas productivas del Estado, para combatir la corrupción en el sector y fortalecer el ahorro a largo plazo. Entonces, vean que de lo que se trataba era, sí se despojaba, pero decían con esta despojarlo de su carácter de paraestatal, lo que estamos haciendo es meterlas a un nivel de mayor exigencia en el mercado energético. Bueno, a la vez que se generó y que se emitió la reforma constitucional en materia energética, lo que tuvimos fue… Ay, ya sabe qué, yo creo que me salté algo. Perdón, ¿eh? Ah, pues sí, es que esta es la que me salté, perdón. Bueno, a la par que hubo una reforma constitucional en materia energética, también dentro de todo el conjunto de reformas llamadas estratégicas, se dio la reforma constitucional en materia de transparencia. Esta reforma constitucional de 2014, lo que hizo fue fortalecer las atribuciones del órgano garante, que entonces era el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, para hacer que todas las entidades públicas, no solamente las de la Administración Pública Federal, como era anteriormente, sino los tres poderes, los organismos autónomos, todos quedaron bajo la competencia del ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el que puede decir qué información está clasificada y cuál no está. Es decir, el órgano garante, el organismo garante, lo que hace ahora es efectivamente identificar en dónde hay algún tipo de déficit en materia de transparencia, de información que debe de darse, y esto lo que hace es que efectivamente genera un contexto de mayor exigencia sobre todos los entes públicos en esta materia. Bueno, aquí les puse una trayectoria de la transparencia, porque a pesar de que ya el tema de la transparencia está en todo el discurso público y ya es, digamos, se ha socializado como una exigencia de las entidades públicas, pues tenemos muy poco tiempo realmente de esta regulación en materia de transparencia y sin embargo hemos sido testigos de grandes avances en esta materia. Desde 2002, en que tuvimos la primera ley federal de transparencia, ya tuvimos un nivel de exigencia sobre los entes públicos, todos estaban regulados por la ley, todos los entes públicos, todos los poderes, todos los organismos autónomos, pero como ustedes saben, el IFAI sólo era competente entre las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y los demás sujetos obligados de la transparencia simplemente hacían su propia vigilancia ellos mismos. Entonces, universidades públicas, el Poder Legislativo, el Judicial, ellos mismos tenían su propio órgano de vigilancia. En 2007 se hizo una primer gran reforma constitucional que puso en la Constitución los principios básicos de la transparencia, sin embargo, lo que vimos fue que los distintos estados, ellos, gracias a su soberanía, iban aprobando leyes de transparencia que no necesariamente estaban armonizadas unas con otras. Entonces, las exigencias sobre los entes públicos en los tres niveles de gobierno eran distintas, igual que eran distintas las exigencias en el ámbito federal. Esta ya les puse. Esto también. Bueno, la reforma constitucional en materia de transparencia del 2014 estableció que justamente para lograr homogeneizar y armonizar los principios y las exigencias en materia de transparencia había que ser una ley general de transparencia. ¿Y esta qué quería decir? Quería decir una ley que estableciera los estándares básicos que debían de observar tanto las leyes secundarias en los estados como la ley secundaria en el ámbito federal. Entonces, la ley general lo que hizo fue establecer claramente cuáles eran esos principios, bases y procedimientos que deberían ser comunes a todas las otras legislaciones. Entonces, la ley general era como la reglamentaria de la Constitución y luego se emitirían las leyes secundarias y hoy tenemos recientemente aprobada la ley federal de transparencia y en algunos estados, todavía no en todos, pero sí tenemos ese proceso ya de generar las leyes secundarias que deben de estar en sintonía con la ley general de transparencia. En el ámbito del sector energético, la ley general estableció un apartado especial en cuanto a obligaciones de transparencia. Yo les decía que la reforma de transparencia de 2014 elevó los niveles de exigencia sobre los sujetos obligados de dar información y eso está establecido en la cantidad de obligaciones de transparencia que tienen hoy los sujetos obligados. Entonces, pasamos de tener 17 obligaciones de transparencia antes de la ley general, ahora con la ley general hay 48 obligaciones de transparencia y además esas son comunes a todos los entes gubernamentales mientras que hay obligaciones específicas para las distintas, para los distintos poderes, para los partidos políticos que también se incorporan como sujetos obligados, para los fideicomisos y los fondos públicos y también para el sector energético. Fíjense, es de tal relevancia el sector energético que hubo un apartado específico para decir cómo debía de ser la transparencia en este sector por lo delicado y por el interés que tiene el sector energético. Este apartado que es el artículo 83 señala dos grandes obligaciones en materia de transparencia en el sector energético, la que tiene que ver con el principio de máxima publicidad y eso lo enfatiza la ley general y la referencia a todas las leyes secundarias en materia de reforma energética, desde la ley de petróleos mexicanos, la de la CFE, la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, todas las distintas leyes que emanaron de la reforma constitucional en materia energética, todas esas tienen una referencia a la transparencia porque les digo que gravita alrededor de todas esas reformas. Bueno, las obligaciones específicas en materia de energética por la relevancia es que todo lo que tenga que ver con asignaciones, contratos, permisos, alianzas, porque ahora de lo que se habla es de alianzas entre el sector del Estado, digamos, y los privados. Entonces, todas esas alianzas con particulares que suscriban el Estado, tanto con particulares como con las propias empresas productivas, las subsidiarias y las filiales también de Pemex y de CFE, deberán ser públicas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Máxima transparencia para planeación y control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión eléctrica y de distribución de la misma. Y estos mecanismos de difusión deben incluir las bases, las reglas, los ingresos, los costos, los límites de los costos, las contraprestaciones en materia de las asignaciones y contratos, las contribuciones, los pagos realizados, los procedimientos respectivos. Como ustedes pueden ver, en todas estas obligaciones de transparencia, lo que se subraya es poder identificar dónde están los recursos, de quién son cada uno de los recursos, en las distintas formas de asignaciones o de contratos que están previstos en la reforma energética. Bueno, desde la reforma, la propia Constitución habla de obligaciones de transparencia, es lo que les puse ahí, y es lo que ya habíamos dicho, los contratos, las asignaciones de exploración y extracción, que están en los propios artículos 25, 27, 5, 6 y 7, que son parte de la reforma constitucional en materia energética, los fideicomisos, todos los fideicomisos, desde el Fondo Mexicano de Petróleo hasta los otros fideicomisos que se generen, desde luego que tienen que ver con los remanentes de los ingresos propios excedentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Fondo Mexicano del Petróleo y de la Agencia de Seguridad Energética y Protección al Medio Ambiente, que es una agencia nueva creada justamente en aras de la vigilancia sobre la seguridad en la materia energética y sobre la protección del medio ambiente. También dice la Constitución que debe de ser transparente los resultados financieros de las asignaciones, los contratos, el destino de los ingresos del Estado mexicano, eso está en un transitorio, y el régimen de remuneraciones en sectores de hidrocarburos y eléctricos. ¿Cómo voy, Víctor? Cinco minutos, bueno, me voy a apurar. Bueno, antes de entrar a esto… A ver, los límites… No sé por qué me salta y me salta. Sí, a ver, sí, gracias. Gracias. Ahí está. Los límites a la transparencia energética. Es claro que la transformación en la naturaleza jurídica de las paraestatales, que eran las que tenían que ver con toda la administración de los hidrocarburos y de la energía, ahora empresas productivas del Estado, es donde está el centro de los dilemas en materia de transparencia. Es decir, es esta naturaleza jurídica nueva como empresas que, siendo del Estado, entran de lleno a la competencia del mercado y entonces invocan la necesidad de que se proteja el… es decir, que no haya una competencia desleal. Entonces, hay ciertos elementos que tienen que ver con las fórmulas, que tienen que ver las fórmulas tanto financieras como en materia específica de hidrocarburos o de electricidad. Entonces, todas esas leyes secundarias en materia de energética pues hablan de secretos industrial y comercial, es decir, preservar de la vista pública lo que tiene que ver con elementos que pudieran ser susceptibles de una competencia desleal. Y esto, pues, es una modificación muy importante porque antes esta era una causal que no podían invocar las paraestatales puesto que no estaban sujetas a ninguna competencia por ser monopolios del Estado. ¿Me da la que sigue, por favor? Bueno, aquí lo que hice fue ponerles un cuadro respecto de las distintas leyes secundarias de la reforma energética, lo que son las obligaciones, y ven que son licitaciones, contratos, las cuantificaciones de reservas y recursos prospectivos y contingentes, mientras que la confidencialidad y reserva tiene que ver con información sobre actividades de reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es una de las dos grandes reguladoras del ámbito energético, pues dice, se reserva, según la ley de hidrocarburos, la posibilidad de definir criterios de confidencialidad. Es decir, esto da un margen de maniobra para estas empresas, pues estos que son los reguladores. ¿Me da la que sigue, por favor? En la ley de petróleos mexicanos, de nueva cuenta, tenemos un conjunto de obligaciones de transparencia, eso se transparencia, las adquisiciones, el arrendamiento, los contratos, los estados financieros y el ejercicio del presupuesto. Es decir, lo que tiene que ver con la administración de los recursos y las reservas, que son actividades empresariales, que no puedan generar una ventaja económica para un tercero. Pero, de nueva cuenta, vemos nosotros que reservan una parte de la decisión sobre qué es transparente y qué no a los miembros del Consejo de Administración que tienen que guardar confidencialidad de lo que hacen hasta por cinco años y puede reservar parcial o completamente decisiones y actas de sus comités que son información, son documentos, que de entrada son públicos, pero que en algún momento el comité de administración puede decir que sean reservados. ¿La que sigue? Bueno, esta es en la ley del Fondo Mexicano de Petróleo, que es este gran fideicomiso para los recursos y los remanentes. Y entonces ahí dice que son transparentes las actas del comité, pero las proyecciones o estimaciones del comité o fiduciario sobre comportamientos del mercado quedarán fuera del conocimiento público. Los estados financieros son transparentes, pero la información que pueda colocar el fondo en desventaja o resultar un beneficio indebido a un tercero respecto de inversiones u operaciones financieras será también reservado. Entonces, es decir, lo que quiero mostrarles con esto, y lo mismo sucede, y me lo voy a saltar, con la ley de la industria eléctrica y la que sigue, con la ley de la CFE, en donde hay una serie de obligaciones de transparencia, pero también hay márgenes de maniobra para reservar información, pero de una manera muy genérica, no establecida con gran precisión. Es por eso que yo considero la que sigue, y ya voy a terminar, que así como la ley general de transparencia le reservaba un apartado a la parte energética, la ley federal, esta que acaba de aprobarse en las dos cámaras y que falta que se publique por parte del Ejecutivo Federal, lo que hace es retomar esas obligaciones de cada una de las leyes específicas en materia energética y establecerlas ya como obligaciones en la ley federal de transparencia. Y entonces recoge todo lo de la máxima transparencia, en los contratos, etcétera, y dice, además, que no podrá reservarse información sobre violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, y además agrega algo que ya venía de la ley general, que es que tampoco podrá reservarse actos de corrupción. O sea, pues ven que deja una posibilidad muy abierta a que por actos de corrupción no pueda reservarse información. Y otro principio que a mí me parece básico frente a esta posibilidad de que un consejo de administración o uno de los reguladores pueda decir que la información no es pública, pues está en que la clasificación de la información debe de aplicarse de manera restrictiva, que es un principio general de transparencia, y mediante una prueba de daño. Es decir, se tiene que decir por qué dar la información, qué tipo de daño generaría al interés público y especificarlo. No es suficiente con que esté en la ley, tiene que explicarse de manera muy clara, además de que el plazo de reserva solía ser de 12 años y ahora es un plazo de reserva menor. Bueno, una de las cosas que a mí me ha parecido preocupante en todas las disposiciones normativas en materia energética es que no está claro cuáles son las obligaciones de transparencia de las filiales, tanto de Pemex como de CFE. Una de las cosas que peleó el INAI con los legisladores para que se incorporara en la Ley Federal de Transparencia es que las filiales corrieran la misma suerte de las subsidiarias de Pemex. Y las filiales están definidas en la Ley Federal de Transparencia como aquellas empresas en las que la empresa productiva del Estado, el Estado tiene más del 50% de las acciones o de los recursos. Entonces, esto lo que nos da una idea es que puede haber mitad y mitad de recursos públicos y recursos privados, y entonces lo que pasa es que ciertamente dice la Ley Federal de Transparencia que al definir esa naturaleza jurídica de las filiales, que son empresas productivas del Estado, esto van a estar regidas por el derecho privado. Y si se dice que están regidas por el derecho privado, quiere decir que la transparencia no les aplica. Entonces, dado que las filiales reciben recursos públicos, sí quedan obligados a transparentar, y entonces ahí por eso creo que se aplica de manera muy clara el artículo sexto constitucional, que habla que toda la información en manos de cualquier persona física o moral que ejerza o reciba recursos públicos no podrá reservar la información. Digamos que a pesar de que no quisieron abrir claramente en la ley la cuestión de las filiales, pues éstas sí pueden arroparse bajo la disposición constitucional. Y ya por último yo diría que, bueno, pues como contamos con el INAI, que es la autoridad, es una suerte de gran tribunal en materia de transparencia en el país, pues lo que efectivamente tenemos como garantía es que a pesar de las resistencias que pueda haber en el sector energético por los volúmenes de dinero que se mueven en ese sector, es que pues el INAI hoy tenemos con toda la normatividad secundaria, bueno, nos falta una ley de archivos y nos falta que pase la segunda parte de la ley de datos personales, pero realmente en materia de transparencia creo que ya recorrimos todo el trayecto legislativo. Entonces, bueno, pues creo que todas nuestras esperanzas están puestas en el INAI para que pueda vigilar el cumplimiento de la transparencia en el sector energético. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jacqueline. Muy exacta con tu tiempo. Ahora pasamos a los comentarios. La primera que le voy a dar la palabra es Arely Cano. Ella es licenciada en Derecho por esta universidad. Realizó sus estudios de maestría en Administración Pública en el INAP y se ha desarrollado como directora de transparencia, servicios y trámites, comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Producción de Datos Personales del DF, coordinadora jurídica de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, asesora del consejero electoral y secretaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral del DF, y asesora, y asesora, y asesora, es increíble su trayectoria, tiene una amplia, amplia, amplia trayectoria en esta parte de transparencia. Entonces, Arely, tus comentarios. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días. Agradecer en principio a la doctora Jacqueline Pescian por invitar al INAI en este tipo de eventos de reflexión, de análisis sobre un tema fundamental para el Estado mexicano, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Francisco Barra Palafox, también por recibirnos, y creo que me parece que estamos obligados a hacer este tipo de espacios de discusión, y en todos los espacios donde nos paramos sobre las reformas estructurales decimos que son las más importantes, y esta es una de las más importantes. Y yo no voy a hacer excepción, porque el tema de transparencia también es una de las reformas estructurales más importantes que se han dado durante esta administración, pero esta reforma de transparencia creo que involucra, porque es en forma transversal de todas las que se han dado en los últimos años. Sin duda, la reforma constitucional en materia energética dada en diciembre de 2013 significó un cambio histórico, y para el tema que hoy nos convoca la doctora Yaqueline en su exposición, en la parte normativa, en la parte jurídica, y que ya esbozó muy bien dándonos un recorrido, no solamente desde el punto de vista técnico, constitucional, legal, sino también de la importancia social que tiene el tema de transparencia, en los temas de acceso a la información, la reserva de información, pues quién más que en ella, quién es perito en esta materia, y bueno, tiene su… acreditada su formación y su profesión. Desde el punto de vista del diseño normativo, creo que estos cambios en materia energética, yo lo vislumbro bajo dos aspectos, y que es el tema que se convoca. Esta modificación o diseño normativo que se da, derivado de la reforma constitucional, donde se impactan varias leyes de hidrocarburos, de ingresos sobre hidrocarburos, del Fondo Mexicano del Petróleo, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, de Petróleos Mexicanos, y en el caso del sector eléctrico, de la Comisión Federal de Electricidad, de la industria eléctrica y de la energía geotérmica. Adicionalmente, el año pasado se publicó la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, y bueno, que tiene como finalidad precisamente tipificar esas conductas delictivas en esta materia, que por dicho de paso es una de las leyes, o un artículo que impugnó el Instituto Nacional de Transparencia vía acción de inconstitucionalidad, por esta interpretación que consideramos que pudiese reservarse una información ya desde la ley sin atender este principio básico de publicidad. Está en curso esta acción de inconstitucionalidad, pero bueno, que sea la Suprema Corte la que determine sobre su constitucionalidad en este artículo. Pero, aparte también de este diseño normativo, también hubo fortalecimiento a diversas instituciones, que ya también lo comentaba la doctora Peshart, y una de esas dos instancias que sin duda se fortalecen es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, organismo rector de las actividades de exploración y extracción de México, y que es la única instancia facultada para celebrar los contratos. Y la Comisión Reguladora de Energía, como saben ustedes, es la que dota de certidumbre y alienta la inversión productiva, fomenta una sana competencia en materia del sector eléctrico. Y bueno, también se crean otras figuras, otros diseños normativos, como es el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, que tiene por objeto administrar, distribuir los ingresos derivados de las asignaciones de estos contratos, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburo, que sus facultades atienden a su propia denominación. Tanto el diseño normativo como el fortalecimiento y creación de instituciones sin duda generaron una concepción o que cambió el diseño originalmente previsto de tener instituciones energéticas del Estado como actores únicos, y ya lo apuntaba la comisionada Pechart, perdón, la comisionada doctora Pechart, pero también sigue siendo comisionada, la dejamos. También, así es, también, bueno, cambia este escenario para dotar a otras instituciones, como son las empresas productivas del Estado, y a particulares para la asignación de esta tarea. Y este cambio sustantivo de concepción de carácter social, económico, político, también, se vio reflejada, como bien lo decía, en la reforma en materia de transparencia, que se da inmediatamente después, que es en febrero de 2014, y ahí una de las bases que se incorpora, pues es el principio de máxima publicidad, incorporado en todas las actuaciones de los poderes públicos, en los distintos niveles de gobierno y en todos los sujetos obligados, ya sea que ejerzan gasto público o que realicen actividades de interés público. Y este trajo aparejado también su ley reglamentaria en materia de transparencia, y se promulga ya un año, tenemos ya ley general, el 5 de mayo se cumple ya un año de vigencia de esta ley general, donde efectivamente se incorporan obligaciones de transparencia en materia energética, y si bien hay un artículo dedicado a la parte energética, si les aplica este cúmulo de obligaciones genéricas a todos los sujetos obligados, quedan un total de 48 obligaciones en materia de transparencia, habría que ver qué entidad pública del sector hidrocarburos y eléctricos, pues son aplicables esas 48, porque no todas aplican. En este caso, el instituto está trabajando una serie de criterios que ya fueron aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia sobre cada obligación, cada obligación tiene diversos criterios para que se den cumplimiento y se logre eso, que decía la doctora Pesher, tratar de homogenizar la información solicitada por cualquier persona, en cualquier lugar de la República, a cualquier entidad pública. Entonces, diríamos que en materia de normativa, se cumplió en términos de la Ley General de Transparencia y la ley federal que está próxima a promulgarse y a publicarse. Pero en esta nueva ley hay otro cúmulo de obligaciones, quedan un total de 75 obligaciones en materia de transparencia para las distintas instituciones que señalé, las reguladoras, las que tienen energía, petróleos mexicanos, los fideicomisos, los fondos, todos ellos tienen obligaciones específicas. Pero bueno, quiero centrarme particularmente en el sector de hidrocarburos y creo que podemos, o bueno, yo advierto por lo que nos dio lectura y nos explicó la doctora Pesher, tres aspectos fundamentales que tienen que ver con transparencia y acceso a la información en esta reforma. El primero tiene que ver con el principio de publicidad que tiene que permear en la actuación de todos los servidores públicos. El segundo tema tiene que ver con el manejo de recursos públicos relacionados con este sector. Y el tercero, la transparencia en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Y por qué explico en estas tres partes esta reforma fundamental? El principio de publicidad, por lo menos en la reforma de hidrocarburos, en forma nominativa se expresa en el dictamen del constituyente 33 veces. O sea, el tema de transparencia en esta reforma constituyó un elemento, creo yo, legitimador, dado este cambio social que provocó político-económico de entender por qué se cambiaban las reglas de fuego en estas áreas estratégicas reservadas al Estado mexicano. Se dice que todos los actos jurídicos que celebren las empresas productivas permeará este principio de máxima publicidad. Ahorita apenas me voy a sentar y complementar esto que decía la doctora Pesher. No se puede hacer solamente desde el punto de vista normativo. Los retos vienen después, atendiendo a que la norma es una condición necesaria, pero no es suficiente para instrumentar todo lo que se dijo aquí en esta reforma. Entonces, a partir de este principio, la ley general, la ley federal, permea en toda la actividad del actuar en Petróleos Mexicanos y en todas las instituciones este principio. Se habla de adquisiciones, de arrendamientos, de contratación de servicios, el ámbito presupuestal, hasta también llegó la ley federal a que se publiciten la forma en que son designados los comisionados y los consejeros y directivos de las empresas filiales y subsidiarias. Tienen que tener procesos selectivos dotados de una alta dosis en materia de transparencia. Otro elemento que se involucra dentro de este principio es que se obliga a tener reconocimientos de códigos de conducta, de códigos de ética. Tan es así que el tema era fundamental. O sea, estaba cuestionado el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos en esta materia. Y se establece que los sujetos obligados tendrán que elaborar y expedir sus códigos de conducta y códigos de ética para permear su actuar. La verdad se dio un vistazo a las páginas de internet de los portales respectivos de estas instituciones y por lo menos una búsqueda, digamos, especializada o de la gente que nos dedicamos a estos temas. Y los únicos que cuentan con códigos de ética y de conducta son los órganos reguladores, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Son las dos instancias que por lo menos se advirtió que cuentan con códigos de conducta. También creo que es un acto positivo porque hay que decirlo, ya empiezan las instituciones públicas a generar instrumentos en materia de publicidad. Se habla de un registro público a cargo de los órganos reguladores que entre otras instancias en ese registro se van a incorporar dictámenes, opiniones, instrucciones, estudios sin cumplimiento de atribuciones. Y eso es importante porque entramos al otro escalón que tiene que ver con rendición de cuentas. Hay otro actor importante que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y que también ahí se plantean reglas de publicidad en cuanto a sus servidores públicos y en cuanto a la actividad que va a desarrollar esta agencia. Entonces, en materia del principio de publicidad, digamos que está permeado el actuar dentro de los servidores públicos, habría que efectivamente se materialice este principio. El otro tema tiene que ver con el manejo de los recursos. Y aquí entramos a temas, bueno, no delicados, pero a veces poco explorados y abiertos al escrutinio público que tiene que ver con los fideicomisos y fondos. Y ya por lo menos la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, así como el Fondo Mexicano de Petróleos, pues ya tienen una serie de obligaciones en cuanto a la administración de sus ingresos. Y como bien lo decía la doctora, si bien en sus leyes específicas no hay obligaciones en materia de transparencia, sí lo hay en la ley federal. Lo que obliga, aunque no estén de manera muy específica, son fideicomisos, son fondos públicos y están obligados a informar respecto de su origen, destino, si hay contrataciones, si hay donaciones de los recursos públicos, sea el 1 por ciento del recurso, sea el 50, el 51, que no están obligados a emitir y dar información. Y bueno, el otro aspecto terminaría con los contratos. Y este es un tema interesante, ¿por qué? Porque lo que trató la reforma constitucional es establecer un diseño de contrapesos en todas las instituciones. Y quiero ponerles un ejemplo de cómo la elaboración de un contrato interviene en varias instituciones. Y eso, la verdad es que si se logra su efectividad en la práctica, sí va a ser un buen ejercicio de rendición de cuentas, dada esta relación interinstitucional, porque ya no es una sola entidad pública la que genera las bases de licitación, la que contrata, la que adjudica, la que supervisa. Y pongo, por ejemplo, el procedimiento que se sigue para contratar. La Secretaría de Energía selecciona las áreas a licitar, establece modelo de contratación, opina en coordinación con las empresas productivas del Estado y validan lineamientos técnicos de cada licitación, define criterios de precalificación y también pide opinión a la Comisión Federal de Competencia para garantizar una libre concurrencia y un entorno competitivo. Aquí interviene Energía. Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece condiciones económicas relativas en términos fiscales. La Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, emite las bases de licitación. Una vez decidida la asignación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos procede a suscribir o modificar el contrato. Además, quien va a supervisar técnicamente la ejecución de ese contrato. Pero, por otro lado, también tenemos a la agencia que regulará, supervisará y sancionará en materia de seguridad industrial y protección al ambiente que se cumplan con los principios que atienden a su propia denominación. Y, bueno, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es el que va a administrar y distribuir y dar cuentas sobre los ingresos que deriven de este propio contrato de exploración o extracción. Y, finalmente, también la Secretaría de Gobernación participa porque, previo a la adjudicación, tiene que hacer un estudio de impacto social. Y ese impacto social tiene que estar sujetos a reglas de transparencia y opinión pública. Otra de las importantes consideraciones es que, por fortuna, todos los contratos tendrán cláusulas de publicidad y de acceso a la información, cosa que regularmente no pasa. Lo que hay son cláusulas de confidencialidad. En muchos de los casos, y eso evita que haya apertura a la información, porque al momento de clasifican se dicen que hay una cláusula de confidencialidad que no permiten dar acceso a esta información. Entonces, es obligado para todos los que contratan tener cláusulas de publicidad. Y, bueno, finalmente, voy a terminar con algunos retos de esto que conunciaba. Sí es importante que haya aspectos normativos, pero, pues, ¿qué vamos a hacer ahora ya con la ejecución? Nos prometieron que en un mediano plazo vamos a tener impactos ya de manera directa a los ciudadanos, que eso es lo que más interesa y vamos a ver. Entonces, creo que es importante esto que plantea la norma sobre códigos de ética es fundamental. Códigos de ética, desde el punto de vista que regulen la actuación de los funcionarios, pero cada entidad pública debe de tener códigos de conducta, es decir, sí atender a principios rectores de transparencia, de honestidad, de legalidad, pero debe de haber, en cada entidad pública derivado del sector energético, tiene que haber códigos de conducta que sean propios del quehacer institucional. No es la misma la actividad que hace un fondo, un fue de comiso, la agencia o las instancias reguladoras que las propias secretarías. Entonces, tiene que haber permeado esa actitud positiva de actuar en las instituciones. Yo nada más les recomiendo que vean el código de conducta que tiene el SAT, que maneja y que da orientación en materia de ingresos y egresos, y creo que es un buen ejercicio lo que está haciendo el SAT en esta materia sobre códigos de conducta. Maximizar la transparencia en el sector es importantísimo. Tenemos una gama de obligaciones ahora de oficio de transparencia que la información, yo para venir aquí, pues sí se tuvo que preparar, familiarizarte con elementos, con temas técnicos, es un área muy técnica el tema de hidrocarburos y la energía, que es importante que los que nos dedicamos al tema de transparencia nos apoyemos en los peritos en esta materia, en los especialistas en esta materia. Ellos son los que tenemos que trabajar de manera conjunta y ahí empiezan los lazos interinstitucionales y de acompañamiento del órgano garante en materia de transparencia con las instituciones que llevan la parte sustantiva en esta materia, pues para que ellos nos digan los riesgos que implican y la naturaleza de la información que se maneja. El Instituto Nacional de Transparencia, por norma, se va a ser responsable, digamos, de la administración de lo que llamamos Plataforma Nacional de Transparencia. En esta plataforma, que es una herramienta tecnológica, van a estar incorporadas las solicitudes de información que se hagan a todos los sujetos obligados, entre ellos el energético, el eléctrico. En esta plataforma van a ver qué le preguntan a cada sujeto obligado. En esta plataforma se van a ver si las entidades públicas cumplen con las obligaciones de oficio que están previstas en la norma. Los medios de impugnación, cuando a una persona no le dan el acceso a la información, podrá recurrir a través de esta plataforma e ingresar su respectivo recurso. En sí, desde el punto de vista informático, trataremos de que esta información esté accesible al público, pero eso no queda ahí. O sea, yo creo que cada entidad pública tiene que hacer portales específicos focalizados de lo que se dedica, más allá de lo que establezca la ley de transparencia. Entonces, son ventanas de oportunidad que creo que es importante dejar a la reflexión y evidentemente sumar los esfuerzos institucionales de las entidades públicas dedicadas a este sector y la obligación que tenemos como órgano garante o quienes ocupamos un espacio en este órgano garante, pues es importante tener este acompañamiento con entidades públicas que manejan este tipo de información que no acaba de concluir en cuanto a su ejecución y que pues también nosotros estaremos vigilando en el ámbito que nos corresponde la apertura a la información. A ver si en una segunda o en una de las preguntas un tema que quedó abordado por la doctora Pecha sobre corrupción, que si bien en la ley general está, pero en la ley federal no quedó regulado el tema de anticorrupción en materia de transparencia, pasa como violaciones gracias a derechos humanos. Tenemos instancias competentes, exclusivas, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para efectos de información pues se da apertura, pero en casos de anticorrupción no se señaló ningún procedimiento para esos efectos. Todavía yo confío en que en las leyes que están próximas a aprobarse en materia de anticorrupción pues se regulen procedimientos para acceder y en qué momento se accede cuando se actualice algún presunto acto de corrupción, pues para efectos de la garantía de acceso en qué momento se podrá tener acceso a esta información. Es un tema que deja y que creo que es relevante regular e insistir en las leyes que están próximas a aprobarse en la materia. Muchas gracias de aquí por la invitación. Sí, muchísimas gracias Adelina. Muchas gracias. Que por cierto acabó el periodo de sesiones ordinario y entonces quedaron ahí pendientes, claro, siempre puede haber un periodo extraordinario en el que sigue, pero se nota que hay una tensión muy fuerte en ese exactamente, en ese punto. Este, entonces seguiremos con Ana Elena Fierro, perdón, ella es licenciada en Derecho por el ITAM, es maestra en Derecho por la Universidad de Georgia y maestra en Filosofía por la Universidad del Mayapa. Ella es, su carrera, es una profesional en la mediación, ¿no? Todas, una muy buena parte de su carrera profesional ha sido en esta parte en mediación y arbitraje, tanto en el ITAM con proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la USAID y, pues, ella es coordinadora del programa de análisis regulatorio en el Centro de Investigación y Docencia Económica en el CIDE. Actualmente es coordinadora de la maestría en Administración Pública y Administración y Públicas Públicas también del CIDE, que es su casa de trabajo todos los días, ¿no? Este, adelante, Ana Elena. Muy amable, pues, muchas gracias, gracias a la doctora Jacqueline Peshart por esta invitación y, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas donde siempre es un honor participar. pues, realmente la doctora Peshart ha hecho un gran análisis normativo de, que ahorita en realidad es el que podemos hacer porque, pues, lleva, digamos, prácticamente o apenas un año y cachito la reforma energética, un gran análisis normativo sobre cuál es el conjunto de leyes y artículos constitucionales que regulan la materia de la transparencia y la rendición de cuentas y yo lo que quisiera hacer aquí simplemente es mostrar algunos de los elementos que me preocupan o nos han preocupado en el SIDE y en la red de rendición de cuentas en la que también participo respecto de la reforma energética. No, una frase, nada más, rápidamente, como muy bien dijo la doctora Peshart, pues, evidentemente, una verdadera democracia, un verdadero Estado de Derecho pasa, obviamente, por la división de poderes, el voto universal, la legitimación del voto, pero, digamos, la siguiente vuelta de tuercas, por supuesto, está en los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades. La siguiente. Aquí, una primera preocupación es que, dado que este tema de la transparencia está de moda, solemos decirlo como una sola frase, ¿no? Y decir, ah, claro, entonces lo que necesitamos es transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades, como si esto fuera un automático, ¿no? y como bien ya había dicho la doctora Peshart, pues en realidad se trata de sistemas distintos con objetivos distintos y que es importante clarificar, porque si no, se pensaría que bastaría con rendir un informe, es decir, ser transparente para estar rindiendo cuentas y que con ello es plena, digamos, la responsabilidad del funcionario. Y hoy, evidentemente, cuando hemos estado discutiendo y conversando cuestiones ya con la ley general de transparencia, pero de necesidad de fortalecimiento de la auditoría superior, de todo el sistema nacional anticorrupción, pues cada vez nos damos cuenta que esto no es un automático, es decir, se trata de sistemas que se relacionan, pero que no son lo mismo, no basta con ser transparente para decir que se rinde cuentas y menos aún para combatir la corrupción y por eso hoy tenemos esta sensación de que cada vez sabemos más de actos de corrupción, pero cada vez quedan impunes, entonces creo que aquí es un elemento muy importante que debemos distinguir, ¿no? La siguiente, ya como mencionó la doctora Pechart y el doctor Mauricio Merino no se cansa de decir en cada foro y en cada oportunidad, lo que tenemos que estar seguros es de que estos sistemas normativos lo que funciona es la fontanería, es decir, la comunicación entre ellos. Hoy hemos logrado fortalecer de manera importante el sistema de transparencia, avanzamos mucho en el sistema de rendición de cuentas, en particular lo que se refiere a la cuenta pública y las auditorías, pero los vasos de comunicación es lo que tenemos que estar seguros de cumplir y pues como ya marcaba la comisionada Cano, pues todavía estamos batallando con el sistema de anticorrupción que es el sistema de responsabilidades. Aquí cabría decir que estoy utilizando el término responsabilidades como lo hacemos decimos los abogados que es de fincamiento de responsabilidades, es decir, no es sólo que esperamos que los funcionarios sean responsables, pues luego esto es algo que en la comunicación se nos pierde, cuando los abogados decimos responsabilidad, ya queremos decir fincar responsabilidad, sancionar a un funcionario en lo particular, y esto es lo que muchas veces se confunde, pensamos o esperamos que de la cuenta pública automáticamente se exija responsabilidad a funcionarios en la particular y estos acaben en la cárcel y el sistema de cuenta pública no necesariamente está hecho para esto y esto es importante y lo distinguiendo porque me parece que muchas de nuestras frustraciones actuales con conocer de desviación de dineros, de malas inversiones, de falta de ineficiencia o de, perdón, de ineficiencia, ineficacia en el manejo de los recursos públicos vienen de no clara distinción de estos elementos y desgraciadamente este problema es un problema que permea toda la reforma energética al menos desde mi punto de vista. La siguiente, por favor. Y un poco voy a abordar estos tres elementos. La primera que hay que decir, bueno, ¿para qué me sirve la transparencia o para qué quiero una política de transparencia para irlo distinguiendo? Pues decimos o dice la literatura, dice incluso la doctora Pechart en muchas de las cosas que he escrito, lo primero que hace es dar visión y voz al ciudadano. Eso es lo que, para eso estamos en el sistema de transparencia. Está regido en un primer lugar por el principio de máxima publicidad, es decir, señor funcionario, si tiene duda si la información es pública o no, es pública, publíquela, ¿no? y por tanto lo que necesitamos es una justificación que es a lo que llamamos la prueba de daño cuando se va a reservar la información, es decir, la excepción es la reserva de la información. Un elemento adicional que a partir de 2011 con la firma del gobierno abierto es la que debemos de atender para realmente lograr una política de transparencia es precisamente entender esto, que la información no es nada más mostrarla, el ciudadano tiene que tener la posibilidad de usar la información y por tanto lo que necesitamos es un gobierno abierto, es decir, datos que puedan ser manejables, entendibles y reusables. Siguiente, siguiente, por favor. ¿Cuáles como los primeros retos que… no, una atrás, por favor, encontramos, una atrás, por favor. Esa. Bueno, les voy contando. Pues lo primero ya lo habíamos marcado, si nosotros quisiéramos saber cuáles son las obligaciones de transparencia de las autoridades, integradas en la reforma energética, tenemos que recibir, revisar al menos 12 cuerpos normativos distintos, empezando por la Constitución, la Ley General, la Ley Federal, más nueve leyes, las leyes distintas desde la Ley de Pemex, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de CFE, ¿no? Entonces, la primera preocupación es esto que llamamos la dispersión normativa, ¿de acuerdo? Es decir, hay que conocer un gran número de leyes para saber cuáles son las obligaciones en materia de transparencia de todos los órganos involucrados en la reforma energética. Aquí además hay cuestiones ya o cuestionamientos sobre la jerarquía de las normas, ¿cuál debe de prevalecer? O si, por ejemplo, ahorita la Ley Federal debe estar encima de las otras leyes de la reforma energética, dado que, bueno, ambas son federales, son del mismo nivel, pero la nueva norma sería la norma federal. ¿Me pones la que dice debilidades del sistema de transparencia? ¿Una más? Ok. ¿Esto qué nos pasa? Bueno, como ustedes saben, como los abogados sabemos, a mayor cantidad de normas hay un mayor marco de interpretación y esto se presta, por ejemplo, para la litigiosidad. Esta interpretación de las normas sí abre, desgraciadamente, cuando tienes tantas normas que regulan lo mismo, por ejemplo, ya decía la comisionada Cano, las obligaciones de transparencia en los portales de transparencia, pues se presta a que cada quien más o menos utilice la norma que más le acomoda. ¿Qué otros elementos me parecen preocupantes? Al menos de la legislación específica de los distintos órganos de la reforma energética. Creo que la ley general avanza un poquito en esto y la ley federal hasta donde me quede, porque todavía no está publicada, pues más o menos se quedaba igual. Lo primero, estamos muy preocupados por el listado de la información, pero no por la calidad de la información. La métrica de la transparencia, este ejercicio que hace periódicamente el CIDE sobre la calidad de la información en transparencia muestra que una muy mala práctica es la proliferación de documentos en PDF, en copias de PDF, documentos que no solamente son difíciles de leer, de bajar, sino pues no se pueden utilizar, no se puede procesar la información. Responsables no claros, ¿no? Es decir, se habla, se tiene que publicar toda esta información, pero ¿quién específicamente en Pemex, ¿no? ¿Quién específicamente en CFE son estas personas? No, en algunos casos no existen comités de transparencia establecidos dentro de las leyes especiales, quizás ahorita con la ley federal logremos superar esto, hay reservas de tipos de documentos, la práctica internacional ha dicho esto no se vale, no se vale decir los contratos de tal cosa o por ejemplo una práctica muy común en nuestro país que son las averiguaciones previas per se. Cada documento que se va a reservar hay que hacer la prueba de daño y especificar porque ese documento en lo particular es el que se reserva, esto es todavía una práctica que prevalece en mucha de nuestra legislación. En materia de gobierno abierto no hay nada regulado sobre el lenguaje claro y en una materia tan técnica y tan específica sé que es un reto, pero sí tiene que haber un esfuerzo porque los ciudadanos de a pie entendamos de qué se trata, por supuesto no hay obligaciones de presentar datos abiertos es decir base de datos que pudiéramos procesar para revaluar por ejemplo los resultados que nos dan y esta proliferación de sitios inconexos que si bien puede ser que la plataforma nacional de transparencia pudiera minorar no deja de ser una carga excesiva a mi parecer para el ciudadano. Siguiente. ¿Qué pasa con el sistema de rendición de cuentos? Es decir, ok, digamos cómo se informa pero ahora cómo se rinde cuentos y cómo podemos entender la rendición de cuentos? Bueno, aquí yo ofrezco como esta definición un procedimiento de control entre un órgano del estado obligado a informar y justificar su actuación y los resultados obtenidos a una autoridad de un poder distinto para que haya este control digamos de la división de poderes de un estado de un estado de derecho o democrático facultado para fíjense no es sólo informar ahora va a haber alguien que analiza califica y determina la concordancia de la actuación con las leyes y la constitución incluyendo los principios por ejemplo muy repetidos a lo largo de toda la reforma energética de eficiencia eficacia cuidado del medio ambiente y transparencia por supuesto ahí les pongo calidad confiabilidad eficiencia y eficacia en particular como ya decía la doctora Peshart lo que nos preocupa de esto es el manejo de los dineros por lo tanto el principal mecanismo de rendición de cuentas o al que abordaré aquí de manera más enfática es por supuesto la cuenta pública de nuevo en materia de rendición de cuentas es necesario que revisemos al menos ocho cuerpos normativos incluyendo la constitución en lo que de manera dispersa también se señalan una serie de obligaciones en materia de rendición de cuentas siguiente qué debilidades percibo en la parte del sistema de rendición de cuentas bueno proliferan los informes informar 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 pero sin ninguna consecuencia generalmente se habla de informes que se rinden sobre todo a los titulares del mismo órgano o incluso al presidente de la república pero nada se dice de qué van a ser quienes reciben esos informes para evaluar o juzgar la información que en ellos se tiene se habla muchísimo también de auditorías tanto internas como externas cuyos resultados de nueva cuenta se dan al mismo titular del órgano de manera que en estricto sentido pues se está mejorando la gestión se está preocupando porque la empresa funcione mejor pero no necesariamente se están vendiendo cuentas y de nuevo no se establecen consecuencias hay un estudio muy interesante por ejemplo del Association for Certified Fraud Examiners que en materia energética que es una de las más fraudes donde más fraudes hay dado la enorme cantidad de dinero que se suele manejar y ellos han manifestado que las auditorías no son mecanismos ni para rendir cuentas ni para encontrar corrupción porque están hechas al interior las auditorías están hechas para eficientar los procedimientos para hacer mejor el desempeño o la gestión de la empresa pero no necesariamente te hablan ni combaten la corrupción ni rinden cuentas para ello es necesario digamos darle una vuelta más a la tuerca ¿no? en materia de cuenta pública y esto es algo que preocupa porque también es algo que se evade mucho por muchos sujetos obligados que es que dice la cuenta pública es obligación de Hacienda Hacienda es la que se tiene que hacer bolas con la auditoría superior para todos los órganos de la reforma energética ¿no? entonces aquí de nuevo como pasa por ejemplo si uno revisa muchos órganos dicen ay no yo no tengo por qué publicar la cuenta pública aunque lo diga la ley general o la ley federal porque eso es obligación de la Secretaría de Hacienda ¿no? y ahí creo que eso no es la intención cuando se pide que la cuenta pública de cada órgano esté publicada ¿no? y lo otro que creo que es muy importante es de nuevo estamos confiando una gran cantidad de facultades a la Auditoría Superior de la Federación pero creo que nos tenemos que asegurar esto en el Sistema Nacional Anticorrupción de que la auditoría cuente con los órganos y con el personal y los recursos especializados porque el sector energético es un sector muy especializado que requerirá de quien analice su cuenta pública tenga los conocimientos básicos para ello sí muchas gracias ¿de acuerdo? de nuevo además en la ley nada dice respecto de que si los resultados de las auditorías internas que ya habíamos marcado van a atar en la cuenta pública ni a la auditoría superior es decir se quedan volando esas auditorías y no sabemos qué va a pasar con ellas ¿no? y bueno finalmente la parte del sistema de responsabilidades creo que aquí lo más importante es que lográramos hacer esta distinción un poco ¿no? la cuenta pública la rinde el órgano la rinde la Comisión Federal de Electricidad la rinde Pemex ¿no? no los sujetos porque lo que nosotros estamos midiendo cuando medimos la cuenta pública es la eficiencia y eficacia de una política pública ¿de acuerdo? cuando pasamos al sistema de responsabilidades cuidado porque ahora sí es una persona un servidor público a quien le estamos fincando responsabilidad es decir le estamos acusando de haber cometido un ilícito o un delito y esto mis alumnos se ríen mucho pero aunque no nos guste pues los burócratas también somos personas y entonces tenemos los derechos de toda persona sujeta a un juicio ¿no? al debido proceso a conocer la acusación a tener una debida defensa ¿no? cuando brincamos del sistema de responsabilidad del sistema de rendición de cuentas perdón por ejemplo de la cuenta pública directamente a tratar de fincar responsabilidades lo que suele suceder es que omitimos estos pasos del debido proceso y entonces tenemos estos comentarios de ¿juez ampara a funcionario corrupto? pues no ampara a una persona cuyo debido proceso no fue garantizado porque de una cuenta pública se intentó directamente fincarle responsabilidad sin decirle de qué se le acusaba por ejemplo esto es un error muy común ¿no? y creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de establecer el sistema nacional anticorrupción que logremos distinguir estas dos cosas para que ambos sistemas sean eficientes se rinda cuenta de verdad y en el caso de actos de corrupción realmente podamos fincar responsabilidades la siguiente por favor de nuevo tenemos un listado de 11 leyes distintas en todas las leyes de la reforma energética tiene su capítulo de sanciones y responsabilidades pero desgraciadamente de esta manera bastante general y ambigua que muchas veces da pie a violaciones al debido proceso la siguiente por favor creo sí tiene algunas fortalezas y creo que la comisionada ya lo había mencionado ¿no? lo primero es que por primera vez explícitamente se habla de códigos de ética ¿no? y dentro de estos códigos de ética o se pide que los códigos de ética debelen sobre todo conflicto de intereses ¿no? esto es lo que la famosa ley de 3 de 3 hemos estado tratando de empujar y empujar ¿no? que exista la develación del conflicto de intereses y bueno incluso ya tuvimos a un consejero de Pemex que tuvo que bajarse por justamente esto del conflicto de intereses entonces creo que aquí hay un elemento importante un segundo elemento importante es la protección de informantes ya por primera vez explícitamente las leyes de la reforma energética hablaban de la protección de informantes desgraciadamente todavía queda limitado a la materia de los contratos cuando desde mi punto de vista la protección de informantes tendría que ser para cualquier actividad de estas empresas de hecho creo que en el sector público todo servidor público tendría que tener esta protección de informante para poder develar si existiera algún acto que le pareciera ilícito o de corrupción ¿qué riesgos le veo? bueno de nuevo catálogos de conductas y sanciones sin procedimientos claros y uno que realmente me preocupa muchísimo es que el consejo de administración de Pemex y de CFE explícitamente señalan en sus leyes que están exentos del título cuarto de la constitución es decir no son sujetos de responsabilidad como funcionarios públicos ¿cuál es la explicación? ah no pues que estas son empresas productivas del estado y que entonces tienen que comportar como empresas sí pero cuando uno tiene una empresa de verdad tiene un conjunto de accionistas que están ahí interesados por vigilar el trabajo de los consejeros en el caso de CFE y de Pemex los accionistas somos todos los mexicanos entonces la dispersión de la responsabilidad que hay ahí es muy preocupante por eso es que estos funcionarios debieran de estar sujetos al título cuarto de hecho son el secretario de energía por dios y el director de Pemex entonces la verdad es que para mí este es una pues un error ahí que se nos fue muy duro porque nada más estarían sujetos a los posibles daños y perjuicios que ocasionaran cuando pues en realidad se trata de un interés público fundamental en México ¿no? Finalmente bueno ¿cuáles serían como los retos de la implementación? ya Arely y Jacqueline habían señalado que esto es apenas el análisis normativo pero lo duro viene a hacerlo realidad ¿no? y bueno en la parte de la política de transparencia creo que necesitamos que sea una política proactiva ya se ha insistido mucho sobre que nos apeguemos y cumplamos con por ejemplo el Extractive Industry Transparency Initiative de Transparencia Internacional que justamente ya habla y también se habla del lenguaje claro de todo conjunto en una misma fuente o al menos con buscadores importantes para que pudiéramos encontrar la información de manera rápida y por supuesto con el acuerdo por el gobierno abierto con bases de datos y datos abiertos no solamente PDFs de los contratos ¿no? en el caso de la rendición de cuentas como ya había mencionado creo que no tenemos que hacer énfasis en reforzar a la Auditoría Superior de la Federación si realmente queremos que el sector energético rinda cuentas de manera cabal ¿no? y por supuesto dotarlo de los recursos necesarios y bueno pues en el que ya se nos quedó en el tintero por ahora del Sistema Nacional Anticorrupción pues por supuesto responsabilidad de todos los titulares y no nada más de sin exceptuar a estos de las empresas productivas la protección de informantes claramente establecida así como la develación de intereses muchas gracias Anderiana muchísimas gracias por sus comentarios completa muchísimo la información estamos realmente complementando con los comentarios yo apunto aquí rápidamente tenemos normas tenemos y no son suficientes dijiste son necesidades pero no suficientes tenemos instituciones tenemos funcionarios públicos pero nos faltan los ciudadanos un buen sistema de transparencia no va a funcionar si los ciudadanos no están interesados y además no participan y se comprometen también para que la cosa funcione tiene que fusionar de los dos lados de la ecuación y lo otro es el sector privado ellos no tienen la transparencia que necesitan digamos que y esa es exactamente la interfase entonces nuestro siguiente comentarista es Eduardo Bujorquez que es precisamente el otro lado de la ecuación digamos el lado de ciudadano él es licenciado en ciencias políticas y administración pública por esta universidad cuenta con estudios de maestría en estudios de desarrollo por la universidad de Cambridge en Inglaterra y todo mundo lo conoce sale en los medios es muy frecuente que lo que lo emiten en la televisión en el radio director general de transparencia mexicana y director ejecutivo de la fundación este país ha sido facilitador instructor con proyectos con el CIDE el TEC la universidad iberoamericana el banco mundial y pues adelante Eduardo gracias Víctor muy buenos días a todas a todos primero déjeme empezar por algo que nos movió hace una semana y no es el sistema nacional anticorrupción ahorita voy a entrar a ese sino la marcha contra el machismo y contra la discriminación y la violencia contra las mujeres me da muchísimo gusto estar en un panel donde somos minoría los hombres y tengo que decirlo con todas las letras se bajó en él pero estaba acá son tres y dos y tenemos que luchar por eso de manera más más activa y fuerte ustedes saben que ya hay un movimiento internacional en donde y yo participo de él donde declino toda invitación a un panel donde solo haya hombres así que creo que creo que hay que reconocer esto Jacqueline para el Instituto de Investigaciones Jurídicas para el seminario es un tema muy importante y es un tema que tiene que empezar a movernos como sociedad yo por lo pronto estoy empezando a declinar una serie de invitaciones porque creo que no no es correcto no se trata de tener paridad perfecta se trata de reconocer que esta es una sociedad plural y que tenemos que asumir todos perspectiva de género para el ejercicio de los derechos así que muchas gracias porque si pude venir Jacqueline segundo asunto les traje unos ejemplares del número de la revista Este País de su 25 aniversario el número 300 de la revista Este País para que estayan allá afuera para que se lleven esta gráfica porque pensé que no iban a poder verla a la distancia pero esencialmente lo que muestran esta y otra gráfica es evidencia empírica sobre algo que se ha mencionado ya en este panel no hay relación estadística alguna entre transparencia niveles y niveles de corrupción es decir más transparencia no significa menos corrupción más transparencia no tiene correlación estadística alguna con los niveles de corrupción de un país es un medio para la rendición de cuentas es un posibilitador para la evaluación del servicio público para la evaluación de las políticas pero no es un antídoto de la corrupción como se pensó en algún momento y hoy hay amplia y muy robusta evidencia al respecto donde si hay una correlación perfecta para el caso mexicano es entre corrupción e impunidad ahí está el verdadero nudo las dos figuras que se alimentan perfectamente si ustedes comparan la evidencia empírica son estas dos una vive de la otra son hermanas y a mesas y se van alimentando en presencia de altos niveles de impunidad pues claramente florece la corrupción porque todo mundo sabe que no va a ser castigado y en presencia de corrupción los sistemas de procuración de justicia se hacen débiles y todo mundo asegura que no vaya a haber sanción ahí si tenemos un problema por eso cuando cuando la doctora Pechar tuvo la gentileza de invitarme a este panel sobre transparencia rendición de cuentas y sector energético la verdad es que lo encontré muy atractivo ya lo planteaba en el fierro porque creo que tenemos que empezar a discutir las tres cosas de manera más más estructurada si tuviéramos ya solo seminarios sobre transparencia y sector energético pues lo que vamos a tener es claramente más información pública disponible probablemente no toda y siempre habrá algún resquicio esto es como la materia electoral pues siempre le puede encontrar uno un nuevo lado al tema donde va avanzando una agenda de derechos pero no tenemos la película grande bien construida y es se tienen que discutir en paralelo las tres cosas como nos aseguramos que haya políticas de transparencia junto con políticas anticorrupción efectivas y como evitamos que haya impunidad en el sector energético sin olvidar lo que la doctora Fierro ya planteaba un ejercicio permanente y sistemático de rendición de cuentas ese es el reto que traemos por delante si ustedes piensan en lo que le pedimos a los legisladores en la reforma energética lo bello de las palabras es que nos hacen trampa les pedimos transparencia en el sector energético no les pedimos anticorrupción en el sector energético yo revisé los debates en el senado y por tratar de ser diplomáticos entre sí los senadores decían queremos que el sistema sea más transparente no queremos que haya menos corrupción en el sector energético nunca hablamos de esos términos y si ustedes revisan toda la reforma energética es una reforma pensada ante lo que pedimos transparencia si me pides información en los contratos te doy información en los contratos salvo en los casos que ya se plantearon aquí son reservas que no solamente ocurren para el caso mexicano sino a nivel internacional pedimos transparencia y nos dieron transparencia si hubiéramos pedido anticorrupción otra hubiera sido el diseño de la reforma energética completamente otro porque lo que nos hubiéramos asegurado ya se ha dicho también en este panel es de otro tipo de herramientas instrumentos mecanismos políticas que no buscan que haya solo más información sino que haya un control más efectivo de la corrupción en este sector uno de los sectores que por cierto pues está en el mundo claramente afectado por fraude y por corrupción y pongo la palabra fraude porque aunque nosotros la consideramos un género menor a los que nos gusta el derecho público aún no siendo abogados el tema de cohecho tráfico de influencias enriquecimiento ilícito nos parecen como por la naturaleza los conceptos grandes conceptos en términos del derecho público y por nuestra histodia y tradición como país nos hemos concentrado en los temas de derecho público nuestras empresas públicas eran las empresas más grandes tal vez la excepción puede ser en términos del número de empleos Walmart pero en el mundo en el mundo el fraude es un asunto muy importante y en el sector energético entender bien el fraude es un asunto que le va a requerir de toda nuestra inteligencia y capacidad porque cuando termina la parte de derecho público una empresa productiva de estado es un híbrido cuando termina la parte de derecho público vamos a tener que activar la derecho privado y el fraude también es parte de una buena política anticorrupción lo que se hace en el sector privado no es sólo combatir el cohecho lo tienen que hacer hay disposiciones internacionales que obligan a las empresas a controlar el cohecho por ejemplo la convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales que está en plena vigencia para el caso mexicano desde mayo de 1999 o el FCPA en el caso norteamericano o la convención de la OEA o la convención de Naciones Unidas pero va a ser en esa conexión entre público y privado donde se van a tener que definir buenas políticas anticorrupción para ilustrar qué tan mala es nuestra política anticorrupción en el sector energético me robo un ejemplo de las presentaciones ya realizadas en el mundo ya no hay códigos de ética eso es como de los años 80 ¿por qué? pues porque declarar tus principios y valores no significa que te vayas a comportar acorde a ellos todos podemos creer en el bien y el mal y saber lo correcto y lo incorrecto y eso no determina nada sobre nuestra conducta vean ustedes qué hábiles fueron los legisladores al utilizar un anacronismo en términos de gobierno corporativo pero como les pedíamos transparencia nos dieron códigos de ética parecía algo muy moderno ninguna empresa el sector energético que se respete tiene hoy un código de ética tienes un código de conducta no un código de ética declarar principios es muy diferente a normar conductas aquí es donde se encuentra la lógica de las responsabilidades que Aniel Fierro ya había planteado con mucha claridad cuando estamos hablando de conductas tratando de conectarlo con el código penal o con el tema de responsabilidades administrativas ya nadie habla de ética digo no porque no tenga un valor y una importancia intrínseca a la ética sino porque lo que quiere es evitar evitar son ciertas conductas que se presentan alrededor de la relación entre reguladores y empresas entre empresas y proveedores entre los miembros de una cadena productiva y no solamente que declaren que no les gusta la corrupción eso se parece a lo que viví la semana pasada en el Senado de la República el senador Barbosa que vehemente empujaba la ley 3 de 3 no ha hecho su 3 de 3 ¿verdad? digamos hay una enorme distancia entre defender una idea y a aplicarlo en una conducta explícita Armando Ríos Piter el senador Ríos Piter tampoco la ha hecho el senador Robledo sí pero lo que distinguimos aquí es la diferencia entre ética todos quieren la ley 3 de 3 y conducta ¿no? quien ya la publicó de forma voluntaria ahí es donde estamos en el tema y claramente quedamos rezagados estamos estamos en en términos de esta discusión cerca 1985 86 en el mundo pero bueno llegamos con mucha fuerza traemos muchas ganas de que salga bien me voy a los otros puntos que también han sido perfectamente ilustrados y descritos aquí pero que que vale la pena detenerse unos segundos para analizar estamos en términos de transparencia en una en una transición y cuando digo transparencia me refiero específicamente el acceso a la información pública en una transición entre la lógica de los documentos y la lógica de las bases de datos para los investigadores de esta universidad es muy importante sí tener acceso a un contrato pero sería mucho más importante tener acceso a la base de datos de todos los contratos ¿no? hasta por eficiencia pedirlos de uno en uno pues supone en una empresa como Pemex pues tener una enorme capacidad de hacer solicitudes de acceso a la información literalmente tiempo disposición energía y no muestra patrones sistémicos ¿no? cuando uno adquiere un contrato o digamos obtiene un contrato lo que va a encontrar es una realidad amplificada pero también quiere uno ver cómo compra Pemex ¿no? y ni una golondrina hace primavera y un contrato tampoco puede mostrar cómo compra Pemex se necesitan bases de datos ahí de nuevo el estira y afloje legislativo nos ha dejado a la mitad estamos si se mencionan explícitamente temas de datos abiertos y de bases de datos pero todavía es tibio ¿no? nuestro ingreso al tema de las bases de datos seguimos pensando otra vez otro anacronismo que papelito habla ¿no? que el tema es el documento y no las bases de datos y los sistemas de información si a mí me pidieran hacer una sola solicitud a Pemex pues yo pediría el sistema de información y gestión ¿no? ¿para qué quiero saber cada contrato? están todos los contratos y todas las bases de datos están cargadas si no, no podrían tomar decisiones financieras en el consejo de administración pero seguimos enamorados de la idea del contrato también seguimos enamorados lo dice muy bien Anel de la idea del PDF es un hay una pasión loca por los archivos PDF no sé por qué tal vez porque parece que uno estaba descargando el papelito ¿no? cuando en realidad lo que queremos son datos abiertos o sea lo que uno busca ya no son PDFs el PDF no tiene valor jurídico diferente a cualquier otro instrumento no es no pesa más en términos de información sencillamente lo que lo que es es una imagen y la imagen no es reprocesable con fines estadísticos y analíticos por definición no estoy diciendo que muera el PDF a veces es necesario tampoco esto es una una causa personal pero por definición una imagen no permite su reprocesamiento con una con un aparato de cómputo y mucho menos con un robot u otros instrumentos que ya tenemos para procesar grandes volúmenes de información tenemos ahí que entrarle con mucho cuidado sobre todo en el sector energético al tema guardando todas las protecciones necesarias para patentes fórmulas y otros asuntos pero necesitamos liberar la data para entender cómo funciona ahora la realidad nos ha regalado y hay que también decirlo una maravilla pues se pensaba que iban a volar muy bien las empresas productivas de estado pero con los rescates recientes pues ahora sí que vamos a poder seguir el dinero porque vaya que están recibiendo recursos públicos y cumplen con el supuesto de la ley lo que pensamos que iba a ser un divorcio suavecito muy tranquilo entre el estado y las empresas productivas en realidad hoy es una relación de dependencia de la hacienda pública entonces vamos a poder habilitar muchas nuevas preguntas que no hubieran tenido sentido si hubiera autonomía financiera y de gestión como se pensó para las reformas el hecho de que estemos transfiriendo recursos de hacienda a las empresas pues hará inevitable que se pueda seguir esos recursos una palabra que también está fuera de nuestro de nuestro léxico además de la doctora Pechard en el consejo de transparencia mexicana hay varios y buenos abogados el doctor García Ramírez el embajador Sepúlveda el doctor López Ayón y una de las conversaciones más frecuentes que tenemos en consejo es sobre una expresión que por supuesto no está todavía ampliamente descrita en México y que es la responsabilidad penal de las empresas la verdad es que este es un grave faltante de nuestra tradición jurídica hay muchas razones que lo explican lo hemos platicado en otras ocasiones muchas razones nuestra tradición jurídica no encontraba las personas morales jurídicamente responsables esto viene de nuestra historia y origen jurídico pero en el mundo se necesita la responsabilidad penal de la empresa para generar presión adicional sobre los que toman decisiones si como decía en él los accionistas son una presión enorme para una empresa pero también el hecho de que te puedes te pueden llevar a juicio como Exxon como Shell como Siemens como empresa no sólo como ejecutivo o funcionario de la misma entre las cosas que están pasando desapercibidas de nuestro proceso legislativo y Víctor voy entrando al final para no abusar del tiempo está una que está en la Cámara de Diputados que es la responsabilidad penal de las empresas yo nunca he visto tantos cabilderos en contra en la Cámara de Diputados como en este tema el otro día conté 130 y no estoy exagerando hay una enorme preocupación del sector privado de que entre la responsabilidad penal de las empresas y si ustedes ven no está en ningún medio absolutamente nadie está discutiendo de esto y es un tema central para una nueva relación entre empresa y gobierno y para la regulación efectiva de las empresas productivas de Estado y cualquier otra que entre en el sector energético como si no existiera el tema digo si alguien aquí ha escuchado de esto por favor dígamelo pero digo yo porque me tengo que dar vueltas últimamente por la Cámara de Diputados y el Senado pero no verdad y es una pieza clave del rompecabezas lo único que tienen que impedir el cabildero es que la palabra responsabilidad penal de las empresas entre en nuestro código penal esa es la instrucción que trae ojo ahí está uno de los mecanismos más exitosos de anticorrupción en la historia del FCPA desde la ley contra el cohecho internacional de los Estados Unidos en todos los años que lleva la ley nunca se ha llegado a juicio y sanción siempre se termina en un arreglo extrajudicial pero un arreglo extrajudicial que ha dejado multas por ejemplo para General Electric de 108 millones de dólares o la más reciente para Siemens de 100 millones de dólares a lo mejor no funciona en términos de justicia porque no hay un laudo judicial al final pero estas estas sanciones han desatado muchas y buenas interpretaciones de la responsabilidad del sector privado en esta materia último punto sobre el sistema nacional anticorrupción porque creo que vale la pena detenernos tantito ahí y palabra me apasiona el tema pero no serán más de dos minutos la constitución ya es muy clara el sistema rector de este tema se llama sistema nacional anticorrupción de él dependen no lo puso así el constituyente pero dos subsistemas los dos ahora que el doctor Cervantes y el licenciado Escudero me daban clases en el canal del congreso sobre constitucionalidad e inconstitucionalidad pues aprendí que los dos el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de fiscalización dependen digamos de dudosa constitucionalidad porque no son subsistemas asegurados en la constitución son construcciones que se han dado y que les llamamos así pero es lo digo aquí porque estamos en jurídicas pues pero tengo tengo mucha claridad de que esto no es ortodoxo en términos constitucionales se alude el sistema nacional de fiscalización en la constitución y el sistema nacional de transparencia salió de la reforma constitucional pero no encuentra su fundamento en la constitución lo que sí es claro es que el sistema nacional anticorrupción es el rector y los otros son dos subsistemas que lo alimentan y por qué es así por lo que planteaba con toda claridad Daniel porque lo que estamos buscando aunque el nombre anticorrupción se lo puso la clase política es un sistema nacional de rendición de cuentas donde hay consecuencias aquellos que incurren en actos ilegales pero cuidado que cuando decíamos hace rato que o se escuchaba hace rato que el tema de corrupción está en la en la ley federal de transparencia en la general y en la federal pues no, no está lo que está es la publicidad de asuntos vinculados con corrupción y estando en jurídicas no puedo decir una mentira la palabra corrupción en código penal sólo aparece una vez en corrupción de menores y en el caso de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos la vigente tampoco aparece la palabra corrupción entonces ¿de qué estábamos hablando cuando el legislativo dijo que iba a dar publicidad a los actos de corrupción en términos ortodoxos y jurídicos de nada porque no existe esa figura para que vean qué tan qué tan divertido es este asunto de legislar cuando uno no tiene claro qué es transparencia qué es anticorrupción qué es rendición de cuentas qué es impunidad y cómo se combinan estos subsistemas sonaba bien ¿no? también el congreso de Quintana Roo aprobó el martes pasado la ley 3 de 3 en su cabeza ¿no? y lo que dice es habrá versiones públicas de las tres declaraciones patrimonial de impuestos y intereses pues por supuesto que esa no es la idea de la ley general de responsabilidades administrativas y el capítulo sobre publicidad ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? yo creo que estamos en un momento muy importante porque estamos cambiando de anteojos estamos empezando a hacer preguntas nuevas sobre estos temas esa es la maravilla del desarrollo no que tengas mejores respuestas sino que tienes mejores preguntas y nos estamos empezando a preguntar cosas completamente diferentes ya no cómo subir información solamente sino cómo utilizar esa información con fines de mejorar la rendición de cuentas el control democrático del gasto público el control democrático de los organismos como las empresas productivas de estado y ahí entra gobierno abierto y otros temas pero sobre todo es el control democrático y por último el otro asunto sobre el uso de la información que también es clave es entender si están funcionando apropiadamente las reformas estructurales la información no solamente es para también lo recordaba en él no solamente es para encontrar quién se robó algo en un contrato quién hizo mal el contrato sino para ver si funcionaron o no estas reformas tan esperadas por unos tan cantadas por otros tan difíciles de aprobar y la verdad es que la información es clave cómo vamos a evaluar si funcionaron bien las reformas si no está la información disponible para hacerlo no, no se trata sólo de cacería de brujas como dice un conocido senador de la república se trata de hacer evaluación puntual de las reformas que esta administración planteó y que con el concurso de la oposición avanzó en el congreso y en la práctica se trata de saber si esto funciona o no funciona y para eso es indispensable un régimen de transparencia efectivo proactivo con gobierno abierto con datos abiertos y todo lo que hemos compartido en este panel muchas gracias Eduardo muchas gracias por tus comentarios Areli Cano me pidió que la disculpara ya tiene sesión en el instituto y entonces tenía que irse todavía tenemos unos 10 minutos para las preguntas me han llegado a la mesa dos preguntas una es para Jacqueline Pechar es de Carlos Ríos de la facultad de ingeniería es ¿qué rol juega en la instrumentación de las políticas de transparencia y sanciones por corrupción la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control? y el otro es una pregunta de Emilio Godoy que nos dice que en Estados Unidos se han revelado casos de corrupción de hecho sabemos que allá se hacen públicos y después vienen para acá y sin embargo aquí no pasa nada y la pregunta es ¿los mexicanos esperamos más rigurosidad por parte de la justicia de los Estados Unidos? es decir ¿allá van a hacer justicia de la que no damos aquí? la pregunta es para el panel si la doctora Jacqueline Pechar si puede empezar o agregar sobre la conferencia sobre si algo le quedó en el tintero o algo bueno sí no la verdad es que bueno pues muchas gracias a Anelena Areli que ya se fue y a Eduardo de veras porque pudimos como que ampliar lo que era el significado de la transparencia y donde debemos ya de poner el ojo para no quedarnos solamente con acceder a documentos que es lo que finalmente señala la transparencia para decir lo que me dicen que rol juega en la instrumentación de la transparencia la Secretaría de Función Pública bueno la Secretaría de Función Pública tiene unas facultades en materia de transparencia efectivamente si las tiene en materia sobre todo de establecer cierto tipo de procedimientos para las dependencias gubernamentales y los órganos internos de control lo que tienen es hoy por hoy es decir en tanto no se acaba de instrumentar todas las reformas en materia de transparencia que le dan al INAI la posibilidad de sanciones y de medidas de apremio para que la información fluya la Secretaría de Función Pública lo que hace es a partir de una denuncia del INAI sobre algún tipo de falta en materia de no dar la información darla incompleta etcétera entonces la función pública puede efectivamente establecer un procedimiento de sanción un procedimiento disciplinario para sancionar algunos de los servidores públicos que el INAI mientras no acabe esta reglamentación pues no tiene esas funciones entonces sí sí tiene funciones en materia de política de transparencia lo importante aquí es que las funciones que ha tenido la Secretaría de Función Pública no han sido realmente impulsadas de manera muy clara es decir con mucha frecuencia pues no se desarrolla todo el procedimiento de sanción digamos porque pues son parte juez y parte dentro del proceso de sanción entonces pues es lo que pasa con la Función Pública gracias este Anel con la respuesta a la pregunta sobre quién juzga yo creo que aquí hay que irnos un pasito atrás yo les podría decir que el gran problema de nuestro sistema de responsabilidades y que por eso tiene a Eduardo peleando así como contra Goliat ahorita es que nuestro sistema de responsabilidades estaba hecho para no funcionar por eso no hay juicios políticos por eso son muy pocos los servidores públicos que son sancionados y por qué estaba hecho para no funcionar porque en un sistema autoritario de un poder monolítico como el que vivimos durante todo el siglo XX lo que importa es la lealtad al grupo y entonces sí que se sancionaba quien se salía del redil pero no vía el sistema de responsabilidades sino vía la disciplina de partido y que no te tocaran puestos después hay un estudio bien interesante el libro ya es un libro viejito pero está aquí en el instituto del doctor Oropesa que muestra cómo en realidad durante el siglo XX no usamos el sistema de responsabilidades sino cuando algún funcionario se le salía de la casilla al presidente de la república con este megapoder que decía ya el doctor Carpizo de las facultades metaconstitucionales de nuestro presidente que eran las de disciplina del partido lo que se hacía era declarar la desaparición de poderes de la entidad en la que este funcionario se había salido del redil ¿qué pasa ahora? pues ya lo decía la doctora Pesharta al principio lo que ahora necesitamos hacer es generar en un verdadero estado de derecho un sistema que dé confianza ya no es la lealtad digamos el principio o así queden el valor ético que hay que defender sino la generación de la confianza y esa pasa por conocer es decir un sistema de transparencia que funcione juzgar un sistema de rendición de cuentas para decir oye si haces bien tu trabajo o no haces bien tu trabajo y en el caso de la comisión de ilícitos entonces sí sancionar un sistema de responsabilidades que funcione avanzamos mucho en el sistema de transparencia a principios de este siglo pero todavía estamos que trabajar muchísimo en lograr fortalecer los otros dos por eso es que da esta sensación de que aquí no pasa nada pues no porque no estaba hecho para funcionar hoy el gran reto es hacer que esos sistemas en nuestro país funcionen muy interesante Eduardo bueno además de coincidir con Anel el único disenso elegante que pienso tener es no es que tengamos la sensación es que no pasa nada me encantaría decirte que es la sensación y nada más les doy algunos datos extinción de dominio uno de los grandes temas de nuestra nuestra vida pública ahora en la constitución como sanciona a las empresas en materia de anticorrupción desde que se aprobó la ley de extinción de dominio ha habido 63 asuntos detuvimos mil capos pero solo 63 asuntos que se iniciaron en una investigación de los cuales llegaron 11 al servicio de administración en la generación de bienes y para no hacerles la historia larga se recuperaron en beneficio al Estado de todo lo que se ha investigado 745 mil pesos wow no no pasó nada para que detienes mil capos y no inicias mil procedimientos por extinción de dominio segundo asunto convención de la OCDE contra cohecho en transacciones comerciales internacionales ratificada por el Senado de la República en mayo de 1999 entre 1999 y el día de hoy ha habido muy poquitos casos un crecimiento enorme el año pasado creció 100% el número de casos pasando de uno a dos ninguno de ellos ha sido encontrado responsable alguien o ha habido sanción supongo que es a lo que se refiere el señor Godoy cuando nos dice de casos que están en otros lados bajo el mismo supuesto bajo la misma convención Estados Unidos reporta haber librado en México 17 asuntos nosotros dos ellos 17 y es el mismo territorio y las mismas empresas entonces claramente no pasa nada ojalá fuera percepción servidores públicos sancionados yo no sé si han oído este dato es fascinante 25 mil servidores públicos sancionados por el gobierno federal 68% de las sanciones son la triple amonestación verbal que es una es una que algunos gobernadores aplican incluso sin procedimiento y en público lo sancionan por entregar tarde su declaración patrimonial es una broma por cierto nadie revisa la declaración patrimonial ¿sabían eso? para que la la llenen con mayor libertad porque nadie la va a revisar de eso estamos hablando ahorita en el Senado se entrega pero no se analiza tuvimos que meterlo a la ley de responsabilidades que por cierto quiero aclarar la ley 3 de 3 no es sobre la solo sobre la publicidad de las tres declaraciones es una ley general de responsabilidades completa y este es uno de los temas que se haga verificación de la declaración patrimonial por métodos aleatorios por métodos por sistema por banderitas rojas en fin yo sí creo que tenemos un tema mucho más grande de lo que nos imaginábamos yo coincido plenamente con la doctora Fierro no es que tuviéramos leyes y no se aplicaran es que habíamos diseñado un queso gruyere lleno de lagunas para que no pasara nada y por qué fue eso yo también coincido con el planteamiento de la doctora porque cuando se creó la Contraloría General de la República se pensó para un sistema ultra presidencialista no para un sistema donde hubiera controles democráticos el Contralor General de la República era un empleado del presidente para meter en cintura a los que se salían lo dice Anel del redil y también a los adversarios políticos no era un instrumento de control democrático evolucionó sí pero se quedó voy a la pregunta que se hizo sobre órganos internos de control se quedó atrapado en una ficción una ficción que incluso si ustedes ven a los medios es muy divertida cuando hay un caso de corrupción ¿a dónde van los medios de comunicación? a la Secretaría de la Función Pública van y tocan y le preguntan al Secretario de la Función Pública ¿qué está pasando? ¿tiene facultades o atribuciones penales el Secretario de la Función Pública? no, ¿verdad? ¿y por qué le preguntamos a él? deberíamos ir a ver a la Procuradora oiga, ya inició una investigación penal por este asunto pero hasta no estoy exagerando el que declara sobre temas de corrupción es el órgano interno de control por la ficción que creamos en los años 80 de que las contralorías eran los órganos anticorrupción algo de lo que nos vamos a morir en la raya dando esta pelea pero algo que tenemos que evitar que ocurra en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es que el OIC se ha interpretado como un órgano anticorrupción no, no es un órgano anticorrupción es un órgano responsable de la disciplina interna de la administración tiene funciones de asegurar que se ajuste a la norma y a la legalidad del tema pero no es un órgano anticorrupción se necesitan unidades de investigación diferentes así lo dicta ahora la Constitución que cumplan otra tarea pero sobre todo se necesita una Fiscalía General de la República Autónoma y Real donde cuando en algunos años digan tronó un caso piensen en Petrobras y Brasil si tronara un caso en el sector energético a ningún brasileño se le ocurriría ir a visitar a la Contralora General de la República ¿verdad? van directo a la Fiscalía General de la República porque es el órgano responsable de estos temas no el OIC nuestra ficción tiene que terminar yo tenía un escritorio así como este de grande de un OIC los expedientes candentes de la empresa Pemex y el OIC lo que hacía era administrarlos con el director entonces de ahí no pasaba no efectivamente no era anticorrupción le voy a pedir por favor a Víctor Vela que nos hizo amablemente varias preguntas a los panelistas que los contacte directamente para en aras de cortar aquí porque todavía sigue la siguiente mesa redonda para estar bien en los tiempos que por esto los invito la segunda mesa va a ser sobre ronda cero asignaciones inmigraciones a las 12.30 entonces yo yo aquí cortaría la mesa y les agradecería yo creo que fue muy interesante muy complementarios todos los puntos de vista y esto nos permite avanzar en este en este seminario con paso bastante firme entonces por favor